En la pista, lote número 46, son 23 hembras de levante, todas con un solo hierro señores, camión completo, el peso total para ellas es de 5.230 kilos, peso promedio para cada una de 227 kilos procedentes de Puerto Boyacá y la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 7.49 de la mañana, lote número 46.